¿Cómo les va? Pablo, Verónica, lo cierto es que es la quinta cumbre internacional mundial de salud mental. Es aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Es la quinta y recordemos que ha atravesado absolutamente durante todos estos años post pandemia, que fue un lapso que ha quedado vacío. Por eso, retomar, es un desafío muy importante, sobre todo para los argentinos. Ya estamos aquí con la doctora Mariana Moreno, que es la directora nacional de salud mental. Bueno, decimos que qué importante, ¿no? Para la República Argentina, para nuestra ley también de salud mental, este apoyo y ser representante de alguna manera, mientras se escuchan en el auditorio los aplausos, ¿no? En este momento, está Carla Bisotti también en el lugar. Ser representante, ser sede de Buenos Aires, Argentina, de toda Latinoamérica y de cara al mundo. Bueno, esto es realmente un honor para nosotros poder recibir a profesionales, expertos, usuarios y usuarias de salud mental de todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta cómo en nuestro país, con nuestra ministra Carla Bisotti, se vienen impulsando las políticas de cuidado de salud mental desde esta perspectiva federal, considerando las características de cada una de nuestras provincias, desde la salud mental comunitaria, desde una perspectiva de derechos. Cuando hablamos de una perspectiva de derechos, siempre hablábamos, lo decíamos desde muy temprano, el cambio de paradigma, que significa el cambio de la mirada de una sociedad acerca de aquellos emergentes que el encierro no cura, no más manicomios, sino realmente seres humanos con derechos humanos para estar incluidos en una sociedad. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se baja el territorio esto? Bueno, justamente ampliando las posibilidades de acceso al cuidado de la salud mental en el primer nivel de atención en los centros de salud, en el hospital general, mejorando la capacitación de nuestros recursos humanos con esta mirada de salud mental comunitaria, escuchando a la comunidad, porque también la comunidad tiene un saber en relación al cuidado de la salud mental, porque el cuidado de nuestra salud mental es un proceso que lo construimos entre todos y todas. Hablamos de una ley nacional de salud mental que habla de un 10% del presupuesto para incluir con realmente, podríamos decir, una injerencia que a comparación de los países que vemos aquí, más de 30 países que están en esta manera presencial, somos realmente de la vanguardia. ¿Por qué esto no se sabe tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto explicarlo? Bueno, creo que primero que nada, la verdad, es un logro muy grande que en nuestro país hoy estemos hablando de que el 10% del presupuesto de salud esté destinado a las políticas de salud mental. Y por otro lado, no se sabe tanto porque no se entiende que hay una mirada integral y en ese cuidado integral se incluyen diferentes acciones de salud mental. Todas esas acciones de salud mental que se hacen en todo el ministerio, no solamente en la Dirección Nacional de Salud Mental, conforman ese presupuesto del 10%. Estamos hablando de una cumbre muy importante, realmente global, es la quinta cumbre aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ha comenzado no solamente con la ministra Bisotti, sino con el presidente de la República, pero que sabemos que de manera virtual lo tenemos a Tedros, es decir, el director general de la OMS, también comunicado al director de la Organización Panamericana de la Salud, también conectado. Todos los principales referentes de lo que es la salud mental, de lo que es la salud a nivel internacional. Es una jerarquía muy importante, hay que destacarlo. Por supuesto hay que destacarlo y eso nos va a permitir debatir y compartir experiencias que nos van a enriquecer a todos y a nosotros particularmente en la región, que venimos todos en la misma sintonía de poder pensar a la salud mental desde el cuidado integral. Ya para ir terminando en una frase, reflexionar lo que ocurrió en la pandemia. Nadie fue indemne, ninguno fuimos indemnes, algunos perdieron la vida, muchísimos perdieron la vida, pero aquellos que atravesamos ese infierno, que fue una guerra silenciosa, como dijo el presidente de la República hoy, ¿ante qué desafío nos encontramos? Nos encontramos frente a este desafío justamente de entender que la salud mental es un proceso que está atravesado por diferentes factores y por eso es que hoy nosotros decimos salud mental en todas las políticas, porque queremos tener... Es el lema de la cumbre. Exactamente. Y que de esa manera es que vamos a poder tener salud mental para todos y todas. Gracias, doctora. La dejo con la imagen de la gente. Se han abierto las puertas. Fíjense ustedes, ha habido un gran aplauso en el interior, está transcurriendo el primer tramo de estos dos días, ha comenzado hoy, sigue en la jornada de mañana, estamos aquí en el CCK, segundo piso, recordemos que habrá más de 20 organismos internacionales participando, hay más de 500 delegados y delegadas. Reciamos una conferencia magistral, que serán minutos nada más, dos secciones plenarias, nueve talleres temáticos que han comenzado ahora, un panel internacional y recordemos, la sede, Buenos Aires, Argentina, la República Argentina haciendo vanguardia de este tema tan difícil de abordar que es la salud mental como un derecho humano, abarcativo absolutamente de todas las condiciones del ser humano a lo largo de su vida.